¡Largaron el premio Conexión Cervantina-Casarranco! Sale decididamente a hacer la delantera el 3, pequeña ventaja sobre el 4, el 2 y el 14 que va resueltamente en busca de la vanguardia, hace lo propio el 8, el 10 ha abierto, viene avanzando en busca de los punteros el número 13 luego viene corriendo el 7, el 1, el 5, más atrás el 6 por el centro de la pista, lo viene haciendo el 12 los competidores van a pasar ya la señal indicatoria de los 1000 metros lo viene haciendo por el lado izquierdo de la pista dominando la prueba el 14 le va tirando ventajas al competidor número 13, cuerpo y medio de este viene corriendo el 4 que gana terreno, por el centro de la pista, 0 propio el 8 en la quinta ubicación corre el 2, viene avanzando desde el fondo el número 10 luego viene corriendo por el 8 de la pista, 3, los competidores de los 600 van a hacer el ingreso aquí, los derechos final lo hizo en estos sentantes y como puntero mantiene la vanguardia el competidor número 14 vienen ganando terreno rápidamente, busca la vanguardia el 3 por esto se manda el número 2 abierto, viene ganando terreno el 13 más abierto la carga del 12, por dentro no hace el número 8 y por el lado de la pista avanzan, el 10 y el 15 último 200 metros de carrera, siempre con el número 14 en la gratera seguido por el 13, el 12 abierto el 10 último 100 metros para el disco, con el 14 que enseña el camino seguido por el 3 que viene entrando fuerte pocos metros para el disco, hay lucha, los tramos finales 14 y 3, lucha por la primera ubicación y cruzaron el disco inscrito 1.3. 2. En el 24 que se encuentran en el Mumbai 18 14 y 2. Seoles en elprowad着 el musulman 14 y 3 S5 Gracias por ver el video.